...y este camino... ...cantilismo... ...es una foto que se ha instalado... ...compañado en esta zona de maras de casa... ...cantilismo... ...compañado en este modo... ...mira de un escamismo... ...mira en este modo... ...que van a comprarse un poco... ...compañado... ...ya queda... ...os vemos que... Este es el paraquillado. Este es el paraquillado. Lo tiene muy bonito. Ya está terminando. Este es el paraquillado. Se ha logrado sacar bastante. Este es el paraquillado. Este es el paraquillado. Este es el paraquillado.